Oye, por el placer de vivir. Te invito a escuchar por el placer de vivir internacional. Sabías que hay muchos extorsionadores en redes sociales y hay forma de detectar y de evitar caer en sus garras. Viene Rebeca Garza Buerón, que es experta en el tema, a decirte cómo. Te espero por el placer de vivir a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Te agradezco infinitamente que habiendo tantas opciones en la radio, me permitas acompañarte el día de hoy en Por el Placer de Vivir, porque te aseguro que el tema de hoy te va a servir a ti o a alguien allegado a ti. Hay personas que se dedican a estafar a los demás. Hay personas que se dedican a estafar sutilmente a gente allegada a ellos. Desde cosas tan simples como me prestas dinero, te juro, mira. Te juro que te pago. ¿Y cuándo te pagan, Joel? Uy, se tardan. No, nunca. Y tienes que andar. Más lo segundo. O tienes que andar. ¿Te ha pasado? ¿Qué necesidad? Bueno, ¿qué necesidad? Como dijo Juan Gabriel. O sea, no le presta buena gana. Pero hay estafadores también en las redes sociales. Hay gente que te... Que son embaucadores o estafadores profesionales que te pueden ver la cara por cosas tan simples como... Te acabas de ganar un premio, que esa ya no se está usando tanto, pero se usó por mucho tiempo y mucha gente cayó. Claro. Fuiste elegido para que... Como la que me acaba de llegar aquí, al rato le platicamos al experto que ya está aquí en cabina. Que me acaba de llegar, que yo voy a ser, ¿qué? Responsable o qué. Lo quieren contratar. Que sea la imagen. Y distribuidor de no sé qué. De unos productos japoneses en no sé qué. Pero déjeme, por favor. Pero me ponen señor-señora. Y ya me contratan. Ni sabes si soy señor o señora. Y deme su nombre, dirección, teléfono, código postal, dirección particular, todo. Para que usted pueda ganar de dos, de dos mil quinientos a tres mil quinientos dólares semanales. Ándele, doctor. Qué bonito, ¿verdad? ¿Le llega esto a alguien que está sin trabajo? Imagínate. No, pues le damos click a donde tenga que pasar. A ver. ¿Así o no? Claro. Y duele, y duele que a la gente le vean la cara. Y más a la gente que es buena. A la gente que tristemente no sabe o no ha escuchado este programa. Y puede caer en las garras de estafadores. O la típica ancianita que se está muriendo y que no tiene familiares. Y te llega el correo, el mensaje, diciéndote que ella quiere donar sus, sus escasos, sus escasos medio millón de euros. A, no sabe a quién, pero necesita una persona que administre ese dinero. Pues que me lo pase, pero... Pero, 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 pero te va a pedir tus datos. Ah, señal de la mano. Y que le deposites también para, para que ella, porque no, no tiene acceso a ese dinero a menos de que se ha entregado una persona en, en tu, en mi país, en el país tuyo. Pero no sé cuál. Pues que me pase el link, doctor. Y caes, caes, redondito. Quédate con nosotros porque vamos a hablar de varias estafas también cuando se trata de aplicaciones relacionadas con... Pues que estás en busca de alguien. ¿De qué? ¿Tú sabías que también te pueden estafar ahí? O sea, ¿tú sabías que... Sí, yo sé, mamita, que tú quieres, quieres a alguien en tu vida. Que te lo pide tu alma, te lo pide tu ser, te lo pide tu cuerpo. Pero por andar de goloso y de golosa, te pueden también... ¿Qué fue ese ruido? No entendí. Sí, te pueden también estafar y te pueden extorsionar. Así es que quédate conmigo y te vas a sorprender con lo que te vamos a decir al ratito aquí en El Placer de Vivir, la nota del día de Joel Garza. Así es, doctor. Hay personas que obviamente cuando cumplen años y que le quieren soplar al pastel, a la velita, siempre te dicen... Ya no sopla. Bueno, bueno, ya son de chispero, sí es cierto, ya no le soplan. Bueno, pero siempre te dicen, pide un deseo. ¿Sí o no? ¿De qué? Pide un deseo. Sí. Bueno, ahorita les voy a compartir una señorita de 93 años de edad. ¿Qué pidió la muchacha? 93 años de edad fue lo que cumplió, se hizo viral, tenía a su esposo a un lado y le dicen, pide un deseo. ¿Y qué habrá pedido? Ahorita me lo dices, ya me dejaste intrigado. ¿Qué habrá pedido? Que ahorita le cuento. ¿Está fuerte? Muy fuerte. Iniciamos por el placer de vivir. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Ya estamos de vuelta, sigue escuchando, por el placer de vivir con César Lozano. Intrigadísimo con la señora que dice, Joel, que... Muchacha de cuánto la... Muchacha de... 93. 93 años que... Pues que en el momento de que soplara las velitas del pastel de sus primeros 93 años, dijo, pide un deseo. Que pida un deseo. Que pida un deseo, doña Mari. ¿Y qué? Y estaba el marido a un lado. El marido a un lado, ahí. ¿Y qué pidió? Yo la verdad, cuando empezaba a leer la nota y que estaba viéndolo, yo dije, pues a lo mejor el señor habrá sido medio, pues, canijo, ¿no? Ajá. Para que volteara seriamente la señora de 93 años. Mirada penetrando. Mirada de... Yo lo que pido... Viendo al marido. Lo que pido... ¿Qué pido? Es amor eterno, hermano. Amor eterno. Qué gana, no. Oiga, doctor, 93 años. Qué maravilla. Pero falta que haya amor por parte de él. Imagínate, espérate, ya llevo una vida contigo, Lopa, que no. Me eches la sal de que todavía ya en el cielo me voy a... ¡No! 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 Que sean felices. ¿Y qué cara hizo el hombre? Pues, ¿qué haces? Pues, ¿qué te queda? Si está toda la familia. Pues, ¡ay! Ahí por dentro. Ni lo mande, Dios. La risita dice todo. Bien tenso el ambiente. Amor eterno. Ana María, querida, te han vacilado, te han mandado correos pidiéndote datos personales, que tu tarjeta de crédito te la cancelaron, pero que pongas aquí, que te ganaste un premio. ¿A ti te han vacilado en redes sociales o te han intentado vacilar? No. ¡No! Ana María no le escribe nadie, mi reina. No. No, qué bueno, Ana María. Aquí en tu WhatsApp, me mandaste un WhatsApp a más 52-81-28-610-170, que es el mismo número donde me puedes escribir todo el público. Este, me dices que me quieres preguntar algo, pero no me dices qué, Ana María. Mire, rápido. La historia es que me estoy separando de mi esposo y yo sé que es lo mejor, pero hay, no es tan difícil. Hay una parte así como que se aferra a uno. Pues claro, es natural. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Diez años. Diez años. ¿Y de novios? Un año fue. Once años. Pues claro que hay algo que te dice, pero ¿hay razones suficientes para separarte de él, Ana María? ¿O no? Sí, sí. Ha habido muchas desfidelidades. Ahorita, de hecho, incluso ayer le encontré un ticket sin querer de lo del catorce de febrero que compró no sé qué. Y no te compró a ti nada. O sea, no fue para mí. Ese fue el detalle, ¿no? Y todavía me dice que él no tiene por qué darme explicaciones y que puedo pensar lo que quiera. Entonces, ese es el dilema, ¿no? ¿Lo sigues queriendo, Ana María? Sí. Sí. ¿Tienes hijos? Una niña de diez años. Bueno, la ventaja es que ya está grandecita la niña, ¿verdad? Ana María, aquí la más importante es que tú digas qué es lo que quieres con tu vida. Aquí lo más importante es, a ver, esto que estoy viviendo me va a hacer sentir bien. ¿Puedo sobrellevar esta serie de infidelidades? Porque no dices que no es una, que ya van varias, ya van varias. ¿Tú estás dispuesto a compartir a ese hombre o no te gusta? Esa es una pregunta que solamente tú puedes contestar. Son muchos los beneficios de estar con esa persona. ¿Vale la pena lo que estoy sufriendo por los beneficios que obtengo al estar con esa persona? ¿Mi amor propio ya está pisoteado? ¿Mi autoestima cada día está peor? ¿Voy apagándome como una velita que se va extinguiendo poco a poco por la falta de cera? En este caso, por la falta de amor y de detalles. Con respuestas como, ¿Ese no es algo que te importe? Imagínate, ¿Dónde está la confianza? Yo te pregunto, ¿Contesta todo eso? Y dependiendo de las respuestas que des, es la decisión que debes de tomar, Ana María. Sí, doctor. Ana María, ¿Qué más quisiera decirte yo? Haz esto, pero no es correcto, no lo hago. Porque cada caso es diferente. Pero tú creo que si te pones a analizar a fondo qué futuro te espera, vas a poder contestar más o más rápido. ¿Hay posibilidad de cambio? ¿Se arrepiente? ¿Él desea cambiar? ¿Él la regó durante todo este tiempo, pero desea recuperar tu amor? ¿O no ves indicios de recuperar tu amor? Contesta todo eso en privado y toma la decisión que creas conveniente, Ana María. Sí, doctor. Y te pido un favor, busca mi libro, Ya Súperalo. Te va a ayudar muchísimo en este proceso de toma de decisión de qué vas a hacer con tu vida. ¿Ok? Sí, doctor. Gracias. Ánimo, hermosa, preciosa. No eres ni la primera, ni la única, ni la última que ha vivido esto. Y si llegaras a tomar la decisión de dejar esa relación y llegaras a tomar esa decisión, te aseguro que te recuperas, Ana María. Te aseguro que al paso del tiempo te recuperas. Si ves que ya tu amor propio está tan pisoteado. ¿Ok? Sí, doctor. Gracias. Ánimo. Muy bien. Bendiciones para ti. Ay, qué duro es esto. ¿Cuánta gente no estará viviendo todo ese tipo de cosas? ¿Cuántas personas no lo están viviendo ahorita y se identificaron con Ana María? Claro que yo no les digo que hagan. No, 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 no. Como que córtalo, mándalo. No, para nada. Quédate con nosotros porque después de esta pausa está una experta en delitos cibernéticos aquí. Experta en redes sociales. Es experta también en ciberseguridad. En realidad está aquí Rebeca Garza Buerón y viene a bien filosa a decirte ten cuidado porque hay muchos estafadores en las redes sociales y en correo electrónico. Después de esta pausa escucha las recomendaciones que tiene Rebeca Garza Buerón el día de hoy aquí en El Placer de Vivir Internacional. Escuchas por El Placer de Vivir con el doctor César Lozano. En breve regresamos. A petición del público vuelve Rebeca Garza Buerón a Por El Placer de Vivir Internacional con un tema que quisiera que por favor mucha gente escuchara. Y si puedes, si estás viendo este programa a través de alguna de las plataformas digitales o mi Facebook o canal de YouTube, recomiéndalo, compártelo. Estafas, estafas, estafas en redes sociales, estafas en correos electrónicos como el que tengo yo aquí. Donde empieza, soy de una empresa que omito el nombre, da Dinka o Dunka, no sé qué, Corporation, estimado señor guión señora. Digo, ya, desde ahí ya la regaste. Te queremos contratar a usted como gerente regional en toda su área donde va a ganar de dos mil a tres mil dólares por semana y etcétera, etcétera, etcétera. Soy señor o señora, primero me aclara, ¿sí? Y luego, mándeme por favor estos datos, nombre completo, dirección, dirección de su oficina, su celular, su número de qué, qué más dice aquí, número telefónico. Digo, pues, me estás contratando, ya me conoces, el país, la ocupación, mi edad. Todo. Mi tipo sanguíneo. Si tienes útero o tienes o tienes testículo, aquí viene todo. Oye, decía el último, lo invité yo. Oye, y la gente cae. Claro. Manda los datos. Manda los datos porque las personas empiezan con que ya recibieron este correo. Necesitamos representante. Muchas personas ahorita que no tienen trabajo, te mandan este correo. Se emociona. Se emociona. Rebeca Garza Güerón es experta en delitos cibernéticos, experta en redes sociales. Por eso la tengo aquí. Ha ayudado a muchos de mis radioescuchas porque les llegan correos amenazadores y demás. Bueno, está bien parada la mujer. Así es que si alguien quiere seguir a Rebeca Garza Güerón es arroba Rebeca Garza Güerón en Instagram, Rebeca Garza Güerón en Facebook. Esto es una estafa. Una súper estafa. Pero les piden mil o dos mil dólares para mandarte a la papelería y para darte de alta. Y ya ellos ya tienen toda tu información y después de que ya tú les mandaste el dinero porque te están pidiendo para ingresar y ser representante este dinero. Segundo, ya tienen toda tu información y empieza el robo y hackeo de todas tus cuentas de banco porque ellos están pidiendo hasta teléfono de casa, dirección, depende de qué información. ¿No? Me la cancelaron y luego me dicen, dé clic aquí y te preguntan datos. Sí, claro. Pero hay gente que se mete con... Pero, ¿qué pasa ahí, César? Cuando te mandan este link y tú generas este link, ya se generó algo. Hay que tener mucho cuidado con estos links que nos mandan. Aquí te están diciendo, ya te asustaron, te cancelamos tu tarjeta. Pero, ¿cómo? Gracias a Dios tú no tenías en este banco, pero si tú le picas, depende qué trae atrás este link. Pueden activar tu localización de tu celular y te ponen un keylogger que le llaman, que es para rastrear celulares. También pueden activar un link en donde te van a pedir varia información tuya, como la que te están pidiendo en el correo. Tu nombre, contraseña o algo que, si esa persona tiene cuenta en ese banco, ya cayó. Y lo mismo me sucedió hace unos meses, estando en Sudamérica, en una tarjeta que sí tengo. Pero yo llamo a mi gente. Claro. Para que mi gente llame al banco. Claro. Pero no hago caso de correos así. No. A ver, Rebeca, ¿cuáles son los delitos más comunes ahorita a través de redes sociales? El número uno es la estafa de identidad. Y eso que te mandaron ahorita aquí en el correo electrónico, te están pidiendo todos estos datos. ¿Para qué? Para crear una identidad falsa, la persona que lo va a usar. La estafa de identidad. ¿Cómo? Explícalo eso aquí a la gente que nos está oyendo y viendo. La estafa de identidad es, bajan una fotografía de tu Facebook, de tu Instagram, de Google. Si tú pones ahorita en Google tu nombre, van a salir muchas fotografías de todo lo que nosotros hemos compartido en donde sea. Google es dueño de nuestra identidad, pudiera así decirse. Ponen la foto, ponen tu nombre, ponen tu teléfono, ponen tu dirección y yo me hago pasar por la persona a la que yo quiero extorsionar. Eso es lo más común ahorita. O sea, la gente se da cuenta, todas estas cuentas falsas y te dicen, oye, pues, si quieres que yo la quite o la baje, mándame tanto dinero y dejo yo de estar extorsionando. ¿Qué serio es eso? O sea, suben tus datos personales, si quieres que la baje, mándame tanto dinero y lo bajo. Sí, porque ya nosotros entregamos toda la información. Busco una foto de César Lozano en Google, yo soy César Lozano y empiezo a robar tu información para yo generar un público y para yo hacerme pasar por ti donde tú estás pidiendo este dinero. La gente se empieza a creer esto, tú reportas a esta persona y muchas veces no se quitan hasta que no les pagas dinero para que ya te dejen de molestar. El robo de identidad es el número uno. Segunda. El segundo, el ciberacoso. El ciberacoso, ya se enamoraron, ya te pidieron que mandaras esta fotografía, ya te pidieron que mandaras algún tipo de, alguna parte tuya íntima y pues estás enamorado. Te falta en ese momento, así como aquí quieren trabajo, pues acá quieren cariño. Entonces ya nos metimos a mandar la foto, ya la mandaste y ¿qué pasa? A ver, fue alguien con quien tú entablaste una relación personal o a distancia y esa persona te pide una foto. Esa persona te pide una foto. Y tú se la mandas. Sí. Y estás como... Está muy de moda ahorita por el día de Valentine's las aplicaciones de... Ligue. De Ligue. De Ligue. Sí, Joel nos ha explicado todas y Jassive también. Este, a ver, el Tinder, ¿cuál es? Tinder y el Bumble, son las que... Esas son, y están muy de moda. Están muy de moda ahorita. Y de ahí nace este cibersecuestro, donde hay tres puntos muy importantes para esta aplicación. Me lo dices después de esta pausa, a ver. Tres puntos muy importantes para todos los que tienen sus datos en Tinder. ¿En qué? En Bumble. ¿Bumble? ¿Qué es Bumble? Es otra aplicación. Tinder en Bumble. ¿Tienes tú tus datos ahí? Escucha lo que Rebeca Garza Buerón te va a decir, porque puedes ser víctima de estafa y víctima también de un ciberdelito. Te lo platicamos después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir, platicando con la experta en redes sociales, experta en ciberseguridad, Rebeca Garza Buerón. Si quieres contactarla, tienes un problema, ella te ayuda. Arroba Rebeca Garza Buerón en todas sus redes sociales. Ahorita volvemos. Acabas de sintonizar por El Placer de Vivir Internacional, platicando con Rebeca Garza Buerón, experta en redes sociales, en ciberseguridad. Y nos está hablando de que tengas mucho cuidado cuando te llegan correos donde te piden datos personales. Cuando te llegan correos donde una viejita quiere donar sus millones, pero que te contacta a ti, señor, señora, señor, señora, y quiere que le ayudes a cómo donar, ¿verdad? Y caes, y hay mucha gente que ha caído redondita. Sí. O como la carta que me acaba de llegar a mí, que me quieren de gerente de zona. Buscan un representante. Un representante. Cuidadito, y abra el correo, abra quien te lo manda y te vas a dar cuenta que es un correo rarísimo. Sí. Que nada tiene que ver ni con el nombre de la empresa, ni con nada. Sí. Y ahora dices que cuando estás en una aplicación de ligue, como Tinder o otras, que no me acuerdo cómo. Bumble. Bumble. Este, que tengas cuidado con tres cosas. Son muy importantes. A ver, escuchen lo que va a decir Rebeca. Ya dilo, sí. La primera, estás tú en el ligue, ya estás hablando con alguna persona, ya están comentando, ya se están enamorando. Y después de, muchas veces lo hacen a la primera, te invitan a salirte de la aplicación y que te vayas a un WhatsApp, a un Zoom, a un Telegram. Lo cual te da confianza. Pues ya empezaste a agarrar confianza. Sí. Al primer momento decides salirte de la aplicación. Ojo, cuando te invitan a salirte, te van a invitar a que pagues cierto dinero o que mandes algo de tu cuerpo. Si tú, dentro de la aplicación, mandas dinero o mandas una foto, la aplicación te respalda. Te bloquea. Ah, te respalda. Pues es que ahí sí te dice la aplicación en letras muy chiquitas, está apenado lo que la persona que te lo va a pedir. Entonces, si tú caes, tú puedes reportar a este usuario y la aplicación te respalda para... Ah, la frega. Porque te están afectando con eso. Yo sabía que el Tinder, pues no era tan... Oye, ¿oíste, Joel? Te respaldan, Joel. No me salgo del Tinder. No, por las fotos que mandaste, Joel. O sea, es momento... Oh, my God, no. A ver, número uno, no te salgas. No te salgas. Es como... El verbo de la aplicación, golosa. Que no me saliera, me dijeron. A ver, el no te... Te pusiste roja, Rebeca. Ya. Era una golosa. No, ay, tú no. Oye, estás en la aplicación. Sí. Y te invitan a salir. Vámonos a WhatsApp. Es como cuando estás con una persona en el mundo físico real y te dicen, vámonos a lo oscurito. A lo oscurito. Oye, a la primera hora ya te quieres ir. Me acordé de Olga Nelly García. Así decía, Olga Nelly García. Así dice, conductora de radio que quiero mucho. En mi ciudad decía, no, si te invitan a lo oscurito. A lo oscurito. Es que ya quieren... Pues ahí, bueno, punto número dos. El punto número dos. Ya te invitaron a irte a WhatsApp o a la aplicación que a ellos les gustó. Dos. Oye, muero por ir a verte. Te quiero conocer. Ya te baja el sol a las estrellas, la luna y el metaverso. Y en ese momento, ¿qué crees? Me acaban de robar y no tengo dinero. Estoy tan triste porque no tengo para viajar. Ya tenía todo. Reservación en hotel, porque hasta te reserva. Ah, no. O sea, al mejor hotel. Reserva en hotel, al mejor. Tengo un chofer que me contraté, porque contratan todo. Todo. Y a la mera le robaron. Le robaron la cartera. Entonces, ya me estaba subiendo el avión para ir a verte y todo. ¿Y aquella cómo está? Pero es enamorada. En, ¿cómo en el rancho? ¿Andaba aquella ya perfumada? Está esperando. Eso. Así que llega su amor. La ferormona ya estaba oliéndose de aquí hasta Canadá. Hasta la... Allá olía. Llegaba la ferormona. ¿Y luego? Pues ya, la mujer, no te mortifiques. Yo ahorita, ¿cuánto? Y cuando yo llegue a visitarte, yo te lo pago hasta con intereses. Sí. Entonces, ahí va la mujer al banco o hace su transferencia. O le mandan un link y manda el dinero. Y... Oye, ¿qué crees? Que se perdí el vuelo. Perdí el vuelo, no llego, entonces me lo cambiaron, no sé qué, no sé cuánto. Necesito otros mil dólares. Pero yo mañana llego a las ocho horas de la noche. No te mortifiques. Estoy en un hotel donde no tengo... Y tengo que pagar el hotel donde me quedé aquí. Sí. Pero yo ya voy para verte. Pero no me quedo en hotel chazo. No, no. No estoy en el hotel. No, no. No, porque acuérdate que... No, porque acuérdate que... En el Renacen... Ah, de Renacen es para arriba. O sea, estoy en hotel bueno. Claro. Pero acuérdate que estamos hablando porque también hay algo muy curioso. Pero los tipos que hacen este tipo de engaños se hacen pasar como... Y tipas también. Y tipas, agreguele, agreguele, agreguele. Bueno, yo estoy hablando como para defender a la mujer. Sí, reina, claro. Y yo a los inocentes virginales hombres. Oye, pero son militares. No sé por qué casi siempre son con una facha de militar o de médicos o de... Y pero si son ellos, si son sus fotos. Fíjate que no, no son ellos. Pero si hacen videollamadas. Muchas veces no. Y ese es un punto muy importante. Cuando te piden dinero, tú le dices, oye, a ver, yo... Háblame, quiero hablarte, quiero verte. Te dicen que no tienen recepción, que no pueden hacer videollamadas, que no está funcionando la cámara, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, si tú le vas a mandar este dinero a esta persona, todavía no la conoces, y ya te pidió dos mil dólares o mil quinientos dólares. Empiezan con cien, doscientos, ¿no? Y luego cada vez van subiendo. Conocí una persona la semana pasada, ya va en quince mil dólares. Y sigue dando. No, pues ya, yo ya. Ya se dio cuenta que todo esto era una farsa. Me dice, ¿cómo lo voy a recuperar? No hay manera. Ya te saliste de la aplicación, ya te fuiste a lo oscurito, ya te fuiste a un WhatsApp, ya entregaste el dinero, ¿cómo te lo van a regresar? Ni de ninguna manera. Y el tercero, el tercer punto. Oye, ya el tipo no ha venido, ya no te pidió el dinero porque no piensa venir ahorita. Pero te dice, oye, muero por verte, por favor, ya estoy enamorado de ti. Mándame una foto íntima tuya. Muero por... Ahí te va la mía y te manda sus cositas. Claro. Para que tú digas, mira, él confió en mí. Sí, pero muchas veces esas cositas no son ni siquiera de él. De él. Y sale la cara de él. Y tú, oye, pero tu cara... Porque estamos hablando de la identidad falsa. Sí. Empezamos con una identidad falsa, cuerpo falso. Ahora tú mándame tu foto. ¿Qué hace la mujer? Primero manda sus cositas y luego... No, pero yo te mandé mi cara, mándame la tuya. Con ese ya caíste. Ok. A la tercera fotografía que ya caíste, si tú quieres que estas fotografías no las envíe a tu esposo, a tus hijos, a tus abuelos, a tu quien quiera, ahorita tienes 24 horas para depositarme. Imagínate cuánta gente estará sufriendo eso ahorita. Muchas, César, muchas. Pero la cuota mínima anda entre los 20 y 25 mil dólares. ¿Oíste, jacive? ¿Oíste, Joel? Ese es el cibersecuestro al que yo te hablo. No le enseñan sus cositas a nadie que no enseñó a su mamá eso. Y cuíselo a quien más confianza le tengas. Y el 95% de las ocasiones que pasa todo esto, porque cuando nos vienen a preguntar de qué, es que ya cayó mi hijo y mi hija y quiere investigar quién está atrás y todo. Qué desesperación, qué desesperación. El 95% de las veces en todos los casos que nos han llegado es un familiar. Cercano es un socio, una socia, un gran amigo o una gran amiga que en ese momento no es tu amigo y tu amiga. Y son los que están cerquita de ti. Fuertes declaraciones de Rebeca Garza Buerón el día de hoy. Más información en sus redes. Rebeca Garza Buerón Instagram, Rebeca Garza Buerón Facebook. O sea, el tío, el primo, el amigo, alguien cercano. O sea, me dicen, oye, ¿me pasó esto? Y mi primera pregunta, ¿a qué le picaste? ¿Dónde te metiste o te saliste de la aplicación? Y la siguiente es, ¿has tenido un problema cercano con alguien? Alguien. Y ese alguien puede ser. Y me dice, pues es que yo creo y estoy casi segura quién es, pero no lo puedo creer. ¿Y tú puedes investigar eso? Esa persona. ¿Y hay manera de investigar? Hay manera, claro. ¿Hay manera? Hay manera de investigar y el 95% de las veces es esta persona. ¿Tú tienes contacto para investigar eso? Ándale, búsquela, ya cayó. Claro, cobra por sus servicios, tampoco creas que está todo gratis. Pues oye, si la niña dedica horas a esto. ¿Pero no eres tan cara, Rebeca? No. No. Búscala, Rebeca Garza. Bueno, si estás sufriendo algo, porque lo agarramos de risa también, pero nada más de imaginarnos que un hijo, una hija o alguien o tú lo estés viviendo, por favor, búscala ahorita para que recibas asesoría. Rebeca Garza, bueno, Instagram, Facebook. Hola, doctor, buenos días. Todos los días escucho su programa, muy bonito. Hola, doctor, buenos días. Le habla Griselda y le quiero decir que le mando un saludo a usted y a todo su equipo. Hola, doctor César Lozano. Mi nombre es Amabeli García. Todos los días lo escucho. Le mando un saludo muy afectuoso a usted y a su equipo. Bendiciones. Gracias. Saludos a Amabeli. ¿Dónde están estas niñas? No nos ponen. Mándenos sus notas. Digan dónde están, niñas. Les mando saludos. Bendiciones también para ustedes. Vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado. ¿De qué nos vas a hablar? Doctor, hay cambios. A través de WhatsApp vienen más cambios. Se hablaba de la... Siempre tenemos la doble palomita. La palomita, la primera que es cuando le llegó. Y la segunda cuando te leyeron. Exacto, que se puso azul. Pero se habla de una tercera palomita. Ay, ¿qué quiere decir? Ahorita escuchen esto. Dímelo inmediatamente, en este instante. Atentos. Joel Garza, por el placer de estar conectado. Por el placer de vivir presenta, por el placer de estar conectado, con Joel Garza. Gracias, doctor César Lozano. Efectivamente, arrancamos con este segmento, por el placer de estar conectados. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy con ustedes compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Y es que, al parecer, este servicio de mensajería instantánea, que es el más popular en el mundo, y me refiero a WhatsApp, cuenta con un sinfín de personas que usan a diario esta aplicación. Y ha hecho en los últimos años, gracias a la facilidad que tiene para poder conectar a otras personas sin necesidad de que éstas se encuentren en el mismo lugar. Esto quiere decir que nos conectamos con cualquier parte del mundo y con cualquier persona. Y no obstante eso, hay varios fanáticos a nivel mundial que tienen, obviamente, la realidad que WhatsApp también cuenta con muchos detractores que critican constantemente. Y esto me refiero a, pues, hackers, a sobre todo personas que se encargan de filtrar información. Y es por eso que WhatsApp, en esta ocasión, hace algunos cambios y que se ha hablado acerca de una palomita y de la triple palomita azul. Voy a explicarles que actualmente tenemos la doble palomita y actualmente, pues, quieren lanzar la triple palomita. Cuando nosotros enviamos un mensaje y cuando solamente nos aparece una palomita, es que nuestro mensaje ya ha sido enviado. Cuando en nuestro WhatsApp aparecen dos palomitas, quiere decir que la persona a la que le mandaste el mensaje ya recibió el texto que tú le hayas enviado. Cuando la palomita se pone en azul, quiere decir que la persona ya leyó el mensaje. Obviamente, esta función tú ya la puedes desactivar dentro de la configuración de WhatsApp para que no te des cuenta si la persona ya lo leyó o no lo ha leído. Pero se ha hablado el objetivo de esta tercera palomita azul. Y el objetivo principal de esta tercera palomita es que la persona sepa si el contacto con el que está realizando hace una captura a la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que le hace un screenshot o que le toma una fotografía desde su celular dentro de la aplicación de WhatsApp. Y así el usuario va a poder detectar si la persona le hizo captura de imagen y además le va a avisar o le va a mandar una notificación que esta persona ha capturado la pantalla o más bien que le ha hecho un screenshot. Ha habido obviamente diferentes versiones. Hay personas que dicen que están a favor, hay personas que están en contra, pero obviamente WhatsApp dice que esto es por cuestión de seguridad para que no pasen información y sobre todo puedan ser hackeados. Así que ustedes, ¿qué opinan? ¿Vienen cambios dentro de WhatsApp? Por ahora no se habla acerca de una fecha exacta, pero son rumores que desde el año pasado han venido circulando y al parecer se acercan estos cambios a través de esta plataforma. Yo soy Joel Garza, sígueme en redes sociales, arroba Joel Garza guión bajo en Instagram y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. ¡Sigue disfrutando tu día! Es único y sigue a quien por el placer de vivir. Interesantísima la tercera palomita. Ya se van a enterar si le hacen screenshot con la tercera palomita. La tercera palomita es si le hiciste screenshot, si fotografié lo que me mandaste. ¡Tómala! ¿Y no hay manera de eliminar eso? No sabemos, hay que esperar. ¿Por qué le tomaste foto a lo que te escribí? Sopas. ¿O a tu foto? Que, que, pues sí. ¡Qué bueno! Aquí va la prueba, ten. Ahí estás, para que veas que te fotografié. Te quiero invitar a la certificación presencial, el arte de hablar en público. ¿Quieres certificarte presencial, no en línea? La única que tengo en los Estados Unidos es en Los Ángeles. Para toda mi gente que quiere y puede viajar a los Estados Unidos, nos vemos en Los Ángeles. Jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril en el Quiet Canyon de Los Ángeles. Cupo limitado por razones obvias. ¿Quieres inscribirte? Ándale, no lo pienses más. Te la vas a pasar padrísimo. No, no, no. Porque la gente que toma la certificación dice, no, 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 no. No fue certificación del arte de hablar en público. Fue una certificación del arte de vivir. El arte de convivir, de conocer gente valiosa. Te vas a sorprender de cómo llegas y cómo te vas de esa certificación. Seminarios, arroba, cesarlozano.com. Manda un correo ahorita y te mandamos toda la información. Vamos a convivir juntos estos tres días. Dos días y medio, sábado 30, viernes 29 y jueves 28. Te espero en Los Ángeles. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos. César Lozano. La остан 230. No. 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 Gracias.